Por tu amor que tanto quiero y tanto extraño Que sirvan una copa y muchas más Que me sirvan de una vez a todo el año Que me pienso seriamente borracho Si te cuentan que me vieron muy borracho Orgullosamente dices que es por ti Porque yo tendré el valor de no dejarlo Gritaré que por tu amor me estoy matando Y sabrán que por tus besos me perdí Para de hoy en adelante ya el amor no me interesa Cantaré por todo el mundo Mi dolor y mi tristeza Porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme Y aunque yo no lo quisiera Voy a morir de ti amor Que me sirvan de una vez a todo el año Que me pienso seriamente borracho Porque yo tendré el valor de no dejarlo Gritaré que por tu amor me estoy matando Y sabrán que por tus besos me perdí Para de hoy en adelante ya el amor no me interesa Cantaré por todo el mundo Mi dolor y mi tristeza Mi dolor y mi tristeza Porque sé que en este golpe ya no voy a levantarme Y aunque yo no lo quisiera Voy a morir de ti amor Y aunque yo no voy a levantarme Y aunque yo no voy a levantarme Y aunque yo no voy a levantarme Ok, bueno, you know what? Since I haven't heard Gilbert sing The Atlas, let's do The Atlas for Gilbert Go on 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 Gilbert